Desde muy temprano, familias capitalinas llegaron este 1 de noviembre al cementerio periférico. Unos a visitar a sus deudos, otro para comprar los arreglos florales para este 2 de noviembre. Así es, correcto. Sí, por cuestión de la pandemia, por seguridad y esas cosas. Están bien accesibles. Dependiendo, 20 cortos vas cada una, buscando la variedad. Hay que tener listas las flores para mañana ya amanecer muy temprano y ya arreglando la tumba. Comerciantes manifestaron que los costos han subido un poco. Aún así esperan tener buenos resultados en sus ventas. De a 20 y a 40 y a 30. La nieve a 50 sea 5 pesos cada una. Está fría, pero en el nombre de Dios vamos a vender algo. Estoy ofreciendo las nieves que es para echarle a las tumbas a 10 cortos a la bolsita. Y tenemos flores de plástica a 30, cada ramo trae media docena. La señora de aquí tiene flores naturales a 50 el moño. Y nieves a 10. Tenemos maraquita también a 15. Los moñitos a 30, 50 de varios precios. Las flores naturales subieron bastante, todo está caro ahorita. Gracias a Dios hemos vendido. Tenemos la fe, gracias a Dios en Dios, que tenemos que vender todito lo que estamos aquí. Tenemos las maracas, los ginger, tenemos la fe que lo vamos a terminar. Noticias 12, Darlene Tellez.